A ver... ok also no i i i i i i o ok ok hmm something's up here I wonder how these ornaments got here no hay nada 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 no sabemos cómo llegaron llegaron solas en la navidad, dejamos zanahoria para los reindeers y cookies para santa vamos a traer vamos a traer ponte ahí que saca sacale una a él a ver ¿sabes el video? mhm ya está ah ah se ve guay no we need help Danny se ve guay no when have you helped to put a star on top of the tree Merry Christmas 2021 we need more decorations on this tree ajá, maybe ay, que bonita old-fashioned lamp I love it this is a beautiful park Campbell cheese ay, que bonito ve, no se ha caído ni una todo está bien ajá, ajá ahí te va Danny ahhh